Serrano, ataca, mete el guante, tira, perfecto a la inicial y por la ruta, 5-3 tenemos el lado número 3 Así que al ritmo de Conga, 1-2-3, tenemos 3 outs, tenemos media entrada Vendrá a tomar turno el equipo Pericos de Puebla, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Paceball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable, conectamos tu vida A pesar de aceptar un imparable, Omar Espinosa, pitcher abridor de los Pericos de Puebla, retira en orden la parte alta del primer capítulo Vámonos a la parte baja de este primer rollo, la defensiva por parte de los petroleros de Minatitlán Es la siguiente en los jardines, César Rodríguez, Sergio García y Luis Fonseca de izquierda a derecha Primera base, Jesús Valenzuela en la segunda colchoneta Sale el roll en allá, demasiado corto, vamos a ver si hay oportunidad para corto Es el que ataca, tira la inicial y vámonos Por la ruta 6-3 tenemos al lado número 3 Vieron tantos como 4 bateadores, se queda uno en los senderos Tenemos dos entradas y media, 3 por 0 ganando el equipo de caza Vámonos a una pausa Y después de la pausa continuamos con más baseball Señoras y señores, solución de la visa, aperte las tarjetas de Puebla Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida, la vida es más El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel Una idea, detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir Y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Mega Cable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Mega Cable El futuro anticipado en entretenimiento Regreso al parque hermano Cerdán Ahí está Pepe Perico Es 4 en 3 y media Ganando el equipo de casa 9 carreras por 0 Vámonos a una pausa Después de la pausa continuamos con más Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 XA Puebla Tribuna de la mañana de lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora, Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad, diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes Sí, internet y tablet por solo 379 oles Mega Red El internet súper rápido De regreso al Parque Hermano Cerdán El juego ya es legal Los pericos de Puebla mantienen la ventaja De nueve anotaciones a cero Ante los petroleros de Minatitlán Vámonos a la conclusión Del quinto episodio Cambio de pin En un juego pactado a siete A siete entradas nada más Pero en estos momentos Bye, bye Señor Rodríguez Ponche tirándole Y tenemos el lado Número tres Vinieron tantos Como cinco bateadores Se quedan dos en los senderos Tenemos seis entradas y media Trece por cero ganando El equipo de Puebla Vámonos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Negacable Conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión del séptimo capítulo 13 a 0 Ganan los Pericos de Puebla Ante los petroleros de Minatitlán Cambio de pitcher Siguiente alantamiento Un alto elevado Vamos a ver El jardinero derecho Sí señor Abajo de la esférica La captura Y tenemos al lado Número 3 Así es que amigos aficionados Colorín colorado Este juego Se ha terminado La limpia Aquí en el Parque Hermano Cerdán Gana el equipo De los Pericos de Puebla Buen resultado amigos Sus números poniéndolos mucho mejor en estos momentos Así es que cerrando en casa Con excelente triunfo de 6 juegos Ganaron 4 Solamente perdieron 2 Y esos 2 fueron ante el equipo de los Delfines de Ciudad del Carmen Así es que Ernesto Nos estaremos viendo y escuchando Hasta la próxima semana El día martes A partir de las 19 horas Para enfrentar al equipo de los Tigres de Quintana Roo El equipo de los Pericos de Puebla Estarán preparando maletas Para irse a Monterrey Martes, miércoles y jueves Viernes y domingo Estarán en Reynosa Descansan lunes Y el día martes Nos estaremos viendo En punto de las 19 horas Para enfrentar al equipo de los Tigres Ahí está la batería final 0 carreras 7 imparables Un error para el equipo Visitante Para el equipo de casa 13 carreras 17 imparables 0 errores El pitcher ganador Nada más y nada menos Que Omar Espinosa Y el pitcher derrotado Ramón Ramírez Que solamente lanzó Una entrada Y dos tercios Así es que Amigos aficionados Ganan el equipo De los Pericos de Puebla En un resultado Abultado 13 carreras por cero Agradecemos a los comentarios A Ernesto Romero En la crónica Igualmente agradecemos A Miguel Ángel Vir Y su servidor Gustavo Gutiérrez Nos estaremos escuchando El próximo martes Para enfrentar Al equipo de los Tigres De Quintana Roo En punto de las 19 horas Los invitamos La próxima semana Así es que Nos vamos amigos Recuerden que el béisbol Es lo máximo Hasta pronto Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía De México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Los Todos Los 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 Santos Los